¡Suscríbete al canal! Y ya puedo explicaros un poquito como va el juego Bien, podríais uniros a un servidor en caso de que tengáis alguno o conozcáis alguno Pero yo os aconsejo que si vives a entrar en un servidor lo hagáis con amigos Miréis como se instala porque te lo pasas genial De momento voy a enseñaros un poquito el mundo supervivencia en solitario Y va a ser en mundo abierto Esto de última resistencia es como retos por así decirlo Ves que hay dos retos, este juego está en alfa todavía Es un alfa... de hecho está en alfa 28 por lo que estáis viendo Vale, el modo supervivencia es bastante difícil porque hay muchas hordas de zombies Pero vamos al mundo abierto donde nos van a dejar un poquito más tranquilos Y va a poder explicaros los primeros pasos básicos de supervivencia en este juego A ver, zombies normal... Vale, supervivientes ninguno... Longitud del día... Vamos a ponerle... bueno, sí una hora, que sea realista Y que empiece esto el 1 de marzo Son las 7 de la mañana A ver... ¿Cuándo me quedo sin electricidad? Entre 0 y 2 meses ¿Cuándo me quedo sin agua? Voy a tener que hacer un pozo El loot de las rarezas me pone normal Temperatura normal y la lluvia normal también Vamos a empezar esto completamente normal Tampoco... Tampoco vamos a chetarnos demasiado Lo único que el loot raro en lugar de raro lo he puesto como normal Pero bueno, pues dame un poquito de ventaja Venga, vamos a jugar Y vamos a coger a nuestro personaje Lo vamos a renombrar y se va a llamar Chincheto Chincheto Y el apellido va a ser... White ¿Por qué? Porque sí, porque voy a ponerme el pelo de color white De hecho, vamos a poner un poquito así Apenas se ve el pelo, pero bueno, oye Tipo de barba Vamos a poner una perillita Así No, no Se distingue una mierda, pero bueno Ahí más o menos Y tipo de cuerpo Pues... Uh, qué blanquito Nada, sí Un tío rudo y varonil forjado al sol Bueno, vamos a ver La clase que más he jugado ha sido la clase obrero Y cuando... Cuando empecéis aquí Eh... Hay aquí ciertos puntos de ventaja y desventaja Que tienes que poner Los puntos restantes siempre tienen que ser cero Para poder jugar Entonces Eh... Vamos a ponerle temperamental O sea, que se enfada con facilidad Le vamos a poner melancólico Y le vamos a poner bebedor ligero Como no pienso beber demasiado Ni pienso estar en un estado de ánimo negativo Pues ya está Y temperamental, pues que me enfado con facilidad Pues no pasa nada Y de ventaja Vamos a ponerle Robusto Que es, eh... Empuje extra con armas cuerpo a cuerpo Y mayor peso transportable Que eso Conviene Y... Después le vamos a poner Sigiloso Podría poner afortunado Para el loot Pero... Vamos a poner sigiloso Porque... Si voy a ir cargado Es mejor Ir en sigilo Venga, pues lanzamos la partida Eh... ¿Era Mulholland? ¿Gulholland? No me acuerdo como era No me acuerdo como se llamaba Tengo por ahí el mapa Os hará falta un mapa Eso seguro Para ubicaros Porque de verdad Que el mundo es súper grande Vale En este juego mueres Sí o sí Es casi imposible Mantenerse... Mantenerse vivo Todo el tiempo que quieras Al final Algo acaba contigo Aunque sea el aburrimiento Algo acaba terminando contigo Entonces... Eh... Tienes que tener Eso muy claro Vais a morir Sí o sí O sea, aquí Se viene a morir A este juego Vas a intentar sobrevivir Todo el tiempo que puedas Si sobrevives más de dos días o tres Ya eres un afortunado Pero de lejos, eh O sea, de muy lejos Eres un afortunado Así que Aquí comienza la historia Y... Así es Como mueres Así empieza el juego, eh Así te lo dice el juego Así es como mueres This is how you die Así es como moriste De hecho Te dice Bueno, pone que está cargando Pero esto... Aquí estoy Bueno Apareces de repente En un sitio Mirad el tiempo como pasa Apareces de repente En un sitio Y te aparecen un montón de ventanitas Y no te aclaras Bueno Vamos a ver Esto que está aquí a la derecha Como veis Ahora mismo es el suelo De la habitación Que ahora mismo no hay nada Si me acercara a este armarito Veis que se pone aquí un armario Pues aquí nos encontramos Y... Buah Que bueno Voy a coger un bate de béisbol Y lo voy a equipar con ambas manos Para dar buenas toñas Tiene muchísimo daño el bate de béisbol Me encanta Aunque mi arma preferida es el cuchillo Porque pegas un cuchillazo y andando O el hacha O el martillo Son buenas armas Pero bueno Eso os lo explico luego Vale Ya me he equipado un bate de béisbol Que... Para pegar tollinas Como veis El... Ahora mismo Bueno, mirad Si yo me asumo por la ventana Vale Esto lo que te está dando Es el ángulo real De las cosas que tú verías Desde la ventana Y hasta donde verías Más o menos O sea, cuáles son Los puntos ciegos Cuáles... Ah, pues tengo frío Fresquito Parece que hay corriente aquí Dice ¡Qué fino eres, amigo! No era un suéter aquí, ¿verdad? En los cajones Ahora lo buscamos en la casa Este es nuestro inventario ¿Vale? Aquí está nuestro inventario principal Y aquí están, pues esto Nuestra información Nuestras habilidades Que ahora mismo están a cero Y la salud del personaje Que en estado general es Estado sano Bueno, nos movemos con las teclas ASD Con el ratón abrimos puertas Con botón derecho del ratón Nos movemos en sigilo Y llevamos el arma cargada Para dar tollinas ¡Fuaca! O también con la tecla control Eso ya como queráis A vuestro juicio A vuestro... A vuestro gusto Dime que tenemos por aquí un jersey Me podría poner una falda Pero no quiero Voy a hacer vendas De estas sábanas Pues acaso me muerde algún zombi O lo que sea Llevar 8 vendas encima Con más de 8 vendas O sea, no llevé más de 8 vendas Porque no van a hacer falta O sea, si os muerden Con más de 8 vendas Estéis jodidos Mira, aquí está el jersey Bueno, como solamente refresco Un poquito Voy a ponerme una blusa Una blusa Así Un jerseycito, vamos Me he puesto un jerseycito Voy a coger esta pistola Aunque la pistola no es nada útil O sea, realmente la pistola es absurda Voy a cerrar Ah, y lo que sí voy a coger es Toda la comida que pueda Coger esto Voy a coger todo Voy a coger todo Bueno, voy a coger todo Un momento, un momento, un momento Voy a dejar la mantequilla La mantequilla Me pone triste Y la carne hamburguesa cruda También A ver, más cosas que tenemos por aquí Una botella de agua Me vendría bastante bien A ver, atas Comida precocinada Paso Patatas fritas Esto sí Además, esto no se pone malo Comida de perro De momento no estamos en una situación tan chunga Café No quiero café Vale, si te mueves Pues hay más cositas Bolsas de esto Patatas fritas Esto es fundamental La pimienta te quita 10 de hambre Pero te da 6 de aburrimiento E infelicidad Te cagas Esos son los números del juego Básicamente A lo que tienes que prestar atención Aquí imagino que están al baño Aquí está el baño Y un consejo Siempre 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 Cada vez que podáis Cada vez que aterricéis en un cuarto de baño Bebed Cada vez que veáis una fuente de agua De la que sea Bebed, por favor Porque Porque es lo que van a tener con vida Vale Este sitio sigue teniendo frío No sé por qué Así que voy a coger En principio Donde estaba Estaba aquí No, no había un jersey aquí A ver ¿Lo he cogido o qué? Ah, blusa Hubiera jurado que había un jersey En algún sitio Esto me está Vacilando o qué Bueno A ver Vamos a salir por aquí Por esta puerta Y lo primero que vamos a hacer es Bueno, mirad Apareces en un sitio De momento En principio no saben Ni dónde están Ni qué están haciendo ahí Las puertas por fuera Están cerradas Como veis Escuchad Pero Se puede forzar Lo hace ahí Pero bueno Tenía que hacerlo Aquí pegadito ¿Veis lo que me refería Al punto de visión? Si yo me asomo por aquí Evidentemente no veo nada adentro Pero en cuanto me acerco a la ventana Ya puedo mirar ¿Y esto para qué sirve? Pues muy sencillo Puedes mirar a ver si hay zombies Antes de entrar a una casa Que eso te va a salvar la vida Sí o sí Si te cruzas con dos zombies En una casa Estás jodido Muy jodido O sea, tienes que salir corriendo Tienes que llevar un hacha Por ejemplo O haber pegado Haberte pegado mucho Con los zombies Para poder sobrevivir De momento Parece que como Asalta casas No tengo mucho futuro A ver si esta ventana se abre Tampoco se va a abrir esta La podría romper Pero eso haría ruido Alertaría a este zombie de aquí Y alguno más Y eso es algo No deseable en estos momentos Así que voy a intentar Abrir las ventanas También puedes entrar a una casa Y salta una alarma Es muy gracioso Cuando entras a una casa Y te salta una alarma Eso Vamos, te partes el ojete de risa Tienes que buscar la alarma Para poder pararla Al ratito se para Se para sola Y Te vienen pues eso Chorro cientos mil zombies ¿Sabes lo que vamos a hacer? Mirad Como no me importa alertar A ese zombie de ahí abajo Voy a romper Esta ventana Voy a pasar a través Y vamos a ver Que tenemos por aquí En el suelo Nada Aquí Un cuenco Esto voy a cogerlo Ahora os explico para qué Los cereales los cojo también Llevo 6 de 12 Esto es la carga máxima Que puedo llevar ¿Vale? Lo suyo Encontrar una mochila Una botella de whisky Hambre, sed, infelicidad Lo que pasa es que Como soy Bebedor Pues Me puedo Emborrachar O sea Me emborracho con facilidad Y eso no puede ser bueno A ver Voy a Comerme todo esto Voy a comerme Todos los limones Voy a comerme Todo el queso Voy a Voy a cebarme de comida Porque pasa una cosa La comida Al poco Se pondrá mala Y será Será comida podrida Todo lo que encuentre A ver ¿Qué árboles hay aquí? O sea ¿Qué árboles? ¿Qué libros? Ninguno A ver ¿Qué tenemos por aquí? Blusa Ya llevo una blusa Vamos al piso de arriba A ver si encontramos Algo interesante Mate de béisbol Soníferos Esto va a venir bien Voy a cogerlo Los soníferos Van a venir muy bien Aquí no tengo lectura Vale Lo de buscar lectura Ahora os explico Porque Lo de buscar lectura Si veis Aquí en las habilidades Hay distintos tipos de habilidades Te podéis ir encontrando Un montón de libros Cocina para novatos Cocina para expertos Cocina para no sé quién Cocina para no sé cuántos Agricultura para novatos Agricultura para expertos Voy a coger el jersey Porque seguramente Tampoco pesa mucho Tampoco pesa mucho Y lo voy a necesitar seguramente Mirad Lo de coger los cuencos Era para esto Yo cojo Llenos los cuencos Vale Y ya llevo Recipientes con agua De tal manera Que cuando le haga falta beber El tío va a beber Automáticamente De esos cuencos Que llevo yo En el inventario Que eso Está bastante bien También A ver Puedes abrir la puerta Desde dentro Se abren todas las puertas Pero desde fuera Pues hay Dificultades Para poder abrirlas Mira aquí hay un zombie Vamos a pegarnos con él Aquí le arranca la primera hostia La segunda Y en el suelo Ahí está Hasta que no pegue ese gruñidito Y suelte ese chorrazo de sangre No está muerto O sea Hasta que no le has Zurrado bien No está muerto Hay que darle Hasta que suelte ¡Fua! El chorretón este Un segundo Ahí está De momento Si el sigilo Es lo mío Pasa para acá ¿Qué tenemos aquí? Nada Aquí tenemos Una mini cocina Mira cómo me la cebolla Porque realmente ¡Eh! Un refresco de naranja Mirad Lo puedo beber Puedo verlo todo Y se me quedaría La botella vacía Y esa botella vacía La lleno de agua Y el efecto Es el mismo Que el de Que el de llevar un cuenco ¡Va! Cuchillo de cocina Este cuchillo Es muy bueno Para pegarte con la gente Con los zombies No son gente Son zombies Vale Mirad Cocina avanzada Vale Este es para A partir del nivel 3 1, 2 y 3 A partir de aquí Vale Toda la cocina que haga Lo que hará Será darme más Puntos de De skill Y subirá más rápido A ver De momento no me voy a beber Porque acabo de beber En la En la cocina Vengo por aquí Por aquí por donde he entrado La tele no hay nada Esta casita es muy pequeña Hay una bolsa de basura Y aquí hay algo en el suelo ¿No? Vale No, no es nada No es nada A ver Vamos a buscar una casa Una casa un poquito más grande Por ejemplo Esta Aquí Venga Vamos a intentar forzar esta ventana Hombre Dime que voy a poder forzar alguna Joder Soy un rudo Obrero De la construcción Ahí está No Hostias La alarma Eh No, solo la luz No me voy a poder desconectarla Bueno Pues mira Ahí viene el primer zombie Chocolate Esto da felicidad Que esto hay que llevárselo A ver Aquí hay un montón de cosas Un montón de cosas Un montón de cosas Jeje Mira Bolsa para semillas ¿Dónde está el zombie? Vale, vale Sí, 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 sí Eh, aquí hay libros No, no hay libros que leer Aquí otra habitación Aquí encontramos Un poquito de ropa Me podría poner una falda Estaría buenísimo Pero no lo voy a hacer Eh Me voy a pirar hacia abajo ¡Hostias! Dios ¿Me ha hecho algo? No Dios Dios De un batazo Le he arreglado al cuerpo Ah, bueno, mirad Puedes llamar a los zombies Eh Eo ¿Veis? Y vienen con la Q Le das a la tecla Q Y el zombie viene Ahí está Ah, vale Ya sé dónde estoy Estoy al lado de un almacén Estoy al ladito de un almacén Que está por aquí Voy para allá corriendo ¿Qué pasa, amiguete? Vale, 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 vale Aquí está la iglesia Aquí está la iglesia Perfecto Mirad Ahora mismo estoy Bueno, estoy un poco cansado Muy cansado Y muy asustado Con la puntería reducida Bueno No llevo pistola Así que No lo voy a necesitar ¿Qué loot habrá En la iglesia? Pregunto Dios La que han liado Hay un zombie Ahí lo veis Paso de entrar Paso de entrar Yo me piro Esto es una oficina Aquí no voy a encontrar Nada En los árboles A ver, los árboles no están mal Porque sirven para Despistar zombies Pero si os dais cuenta Cuando pasa entre los árboles Pasa como muy Muy despacito Te encuentras un zombie En unos árboles Y la han liado Pero la han liado Muchísimo A ver ¿Por dónde me viene? ¿Veis el El plano de visión Que Que genera el personaje? Eso está muy bien Mirad Aquí hay una valla Aquí hay una valla Y eso Eso viene Muy muy bien Que haya una valla Porque eso quiere decir Que por ahí No van a pasar Y ya tienes ahí construido Mirad Voy a llamar a estos Paso a través de la ventana ¡Uy va! Madre mía Uno Y dos fuera He despistado a algunos Pero no a todos Mira Vamos a entrar aquí A estas casas Mira Aquí lo despisto seguro Vale Para saltar la valla Es con la E Y Venga Ábrete Por favor Claro Ahora mismo yo De lado No veo O sea Hacia allá No veo lo que viene Entonces es mejor Intentarlo por aquí Mirad Ahí ¿Veis que viene ese zombie? Está intentando romper Esa ventana El cabrito Ay Dios A ver Loot Que tenemos aquí Mira Balas para Hostia Una rata muerta Tío Mira Agricultura para lobatos Perfecto Eh Venga Me lo veo todo Ok Me he buscado una mochila Necesito una mochila Necesito una mochila Porque Cuando llevas una mochila Puedes cargar El doble O el triple De cosas Quizá Dependiendo de Ya paro La arma Perfecto Dependiendo de A ver Que libros hay aquí Agricultura intermedia Pues también me interesa Coger No me interesa Ir petado de cosas ¿Va a haber zombies aquí? ¿No vas a abrir? No Bien A ver si es capaz De encontrar una mochila Antes de De que anochezca Pues son las 7 Vale Esa puerta No se va a abrir Ya os he dicho Que las puertas No se abren Y ahí está El coleguilla Intentando meterse Venga Ábrela Vamos campeón Venga Perfecto Pasa otra vez No hay alarma Cerra la ventana Voy a cerrar las cortinas Si cierras las cortinas Pues no te ven Los bichos desde fuera Pero Tú tampoco ves Hacia afuera Si viene o no Voy a dar esta luz Qué bien Qué acogedor Por favor No hay nada aquí Aquí Somníferos Coger Que estoy Ah estoy cansado Vale estoy cansado Debería dormir Llenar botella de refresco Con agua Eso sí lo voy a hacer Y beber también Y ahora estoy cansado Estoy cansado Estoy cansado Porque mirad Mirad el peso que A ver voy a cerrar esta ventana O sea cerrar cortinas Perdón Voy a dar a la luz De la cocina Y a ver qué tenemos Por esos armarios Mirad unas palomitas Anda Cuenco tal ¿Habéis escuchado eso? Un disparo Y ni he sido yo Ni se sabe quién ha sido Es una jodienda Es una jodienda Lo de los Lo de los disparos Porque de repente Escuchas disparos Claro Y no sabes ni de dónde vienen Ni que lo se está haciendo O sea Pues eso Muy gracioso Voy a dormir Voy a cerrar estas cortinas Voy a cerrar esta puerta Y voy a dormir en la cama ¿Quieres dormir? Sí Vale Son las 8 de la tarde Te eches a dormir ¿Veis cómo corre el tiempo? Ay tengo frío Pero tío si Un fresquito Ponte una rebequita Por si refresca Oh no, no, no Congelado Congelado No, no, no Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Levanta No quiero morir de frío Vale He visto por aquí Algo de ropa antes El chaleco El jersey Vestir La blusa La voy a dejar en el En el contenedor Voy a comer el brócoli Y Voy a poner este jersey En el contenedor Pues necesito dos Ahora estoy desnudo Pero ahora lo que le digo Es coger uno Cojo uno Y este uno Me lo equipo Vestir Ok, perfecto No, mierda Y es que acabo de soltar el cuchillo O sea Es que ya me vale tío Es que ya me vale Con el cuchillo este Lo había puesto fino Dale fuerte ahí Coge el cuchillito Venga que nos vamos Vamos a pirar de aquí Bueno, pues primera noche Pasada con Con éxito, eh No ha estado mal No ha estado mal Llevamos No, no, no No bajé más para allá Que más para allá No conviene bajar Vale Voy un poco cansadete Voy un poco cansadete Y debería Subir hacia las otras casas Sí, debería subir para acá Venga, salta esta valla Así Porque ahora lo que tengo que hacer Es mirar el mapa En un planito Y ubicarme Ubicarme porque No sé si tengo que recoger Herramientas pesadas Tengo que recoger un montón de cosas Pero solo vamos a hacer El siguiente capítulo De momento Para sobrevivir Para sobrevivir Ya habéis visto como Como se hace Vamos a cerrar las cortinas Podéis quitar las cortinas Incluso si queréis Las podéis hacer vendas Y lo que me está fastidiando Es que no estoy encontrando La La mochila que quiero encontrar Quiero una mochila, tío A ver, aquí hay un almacén Un pegamento para madera Súper útil Para reparar cosas Cogerlo Y la aguja para reparar ropa también Para Coser ropa Muy útil Bueno, aquí está el baño ¿Veis? Llenó el cuenco con agua Porque ya se lo había bebido Vuelvo a beber agua Esto hacerlo en todas las casas Bebed agua Siempre que podáis Porque es que si no Estáis Muy, muy jodidos Pero muy jodidos, ¿eh? Aquí hay otra habitación Por favor, tiene que Cerrar cortinas Dime que hay una mochilita aquí No hay ninguna mochilita Bueno, no pasa nada No pasa nada Ya aparecerá No Hay que tener prisa Mira, carpintería para novatos Perfecto Perfecto para construir cosas Perfecto Joder, qué bueno Ese libro Ese libro es muy bueno, ¿eh? Pero muy, muy bueno Voy bastante cargadete A ver, habilidades ¿Puedo subir algo? De momento nada Tengo un punto O sea, el primer punto Lo subí en armas contundentes Y cada vez que le zurras a alguien Te subí un poquito Yo ya en esta casa ya he estado Ahí hay un zombie pegándose con la Con la casa Vamos a ver ¿Qué me puedo comer? La manzana Comer la manzana Ahora perderé un poquito de peso O sea, ahí lo que he ganado Ha sido capacidad de carga ¿Veis que ha subido de 12? Oigo, a esta casa Esta casa con doble piso Me va a dar la mochila que quiero Mirad cómo me cura aquí por los arbolitos De hecho, puedo ir corriendo pegado a la valla Y que los árboles no me frenen Es que va a tener alarma Sí o sí Vale, este me ha visto Es el único que me ha visto Así que a este zombie le voy a dar matar Ya está Eh, llueve Esto sí que es importante Si te mojas También estás perdido Te da un resfriado Y te mueres Y ya está Así, ¿eh? Así de sencillo Esta casa me gusta para vivir, ¿eh? Aviso O sea, que igual me he quedado a vivir en esta casa Desde fuera Y la ventana No ha sufrido ningún daño ¡Olé! A ver qué tenemos por aquí Aquí no hay nada Esto es el cuarto de la bandería Vamos a ver hacia arriba A ver si hubiera alguna mochila por las habitaciones ¡Sí! Joder, la mochila escolar Perfecto Ponerte la espalda Vale Esto es otra cosa Puedo coger todos los libros que llevo Meterlos en la mochila, por ejemplo Eh... Cocina avanzada Puedo meter el paquete de leche Puedo meter el pegamento también Joder, es que llevo dos sandías, tío Es que ya me vale Es que voy súper petado con las dos sandías Es que fíjate las sandías El peso que me han... Que me han quitado A ver, algo de comida también Cereal Puedo poner esto en el contenedor también Y coger uno Vale ¿Veis? Bueno, llevando el refresco O sea, la botella esa de refresco Más que suficiente A ver qué más cositas hay aquí Estanterías Hilo Con hilo y aguja Pues se reparan ¡Eh! Un almacén Almacén de cosas chulis Estas cajas tienen cosas chulas siempre Seminas de brócoli Paso de brócoli Pintura blanca Pintura blanca Varilla para tienda De campaña La tienda de campaña se hace con las varillas Y con una sábana Muy chula Poco práctica Mejor vivir en una casa A ver qué más encontramos por estos armarios Sábanas Sábanas Bueno, típico Oh, un este Un cuarto de baño Ya os he dicho Siempre beber Vámonos para abajo Probablemente encontremos algunos zombies en la planta de abajo esperándonos No Esto me he dicho que era un... Aquí está el cuarto de baño ¿Qué libros tenemos? Vale Ninguno útil Y ninguno útil Pero poder leer esto Poder leerte la revista Y te quita el aburrimiento Te quita cierto aburrimiento Lo que voy a hacer es dormir aquí Y voy a dejar aquí la partida hasta el día siguiente Hasta el día siguiente Yo me voy a echar a dormir Y espero que estos primeros pasos de este juego Que está todavía en alfa Os hayan gustado La verdad es que me estoy pegando una siesta ¿Habéis visto? De una a cuatro De una a cinco De una a seis Un disparo Hostias De una a ocho Tío, he dormido siete horas Como un... Dios Ya me vale, tío Voy a estar toda la noche despierto Por aquí salgo Uf Zombies Vale, pues esta casa no está muy bien Porque está demasiado abierta Para quedarse aquí a vivir Bueno, pues lo dicho Nos vemos en el siguiente capítulo Espero que os haya gustado estos primeros pasos Veremos como acaba De momento Pues llevo Una pequeña manifestación de zombies detrás mío Sí, una pequeña manifa Bastante considerable Sí, sí Y más que voy a llevar Estoy asustado Pero bueno, estoy muy cansado Que digamos Mirad lo que llevo Pero esos son fáciles de esquivar Ahora os enseño como... Ahora no, el próximo capítulo Os voy a enseñar Cómo Técnicas de supervivencia Cuando os persigue Una puñetera horda de zombies Usa árboles Usa casas Ay, Dios Mirad todo lo que viene Bueno, de momento voy a hacer Voy a ir recolectando a todos ¿Vale? Venga, vámonos Vale Nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale, chicos? Un saludete Like favoritos Comentad Y... Hasta luego Dios Todo lo que viene Adiós Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete ¡Yeeh!